El derrame de petróleo ocurrido en septiembre en la bahía de Quintero aún tiene consecuencias. ENAP contrató a un grupo de pescadores para que realizaran faenas de limpieza de la zona durante tres meses. Sin embargo, la compañía habría terminado anticipadamente los contratos, según una demanda laboral presentada este lunes por un grupo de trabajadores. A fines del mes de octubre fueron notificados de que tan solo se les pagaría un solo mes, que pondrían término al contrato en ese momento, y por lo tanto nuestros juicios se encuentran impagos dos meses de remuneración por cada uno de los trabajadores. Lamentamos mucho que ellos se hayan saltado situaciones legales que son tan importantes, sabía por todo. Creo que un contrato de trabajo, un finiquito y pagar la imposición es lo mínimo que merecemos de respeto nosotros los trabajadores. A través de un comunicado, ENAP aseguró, entre otras cosas, que no estableció contratos de trabajo con los pescadores y por lo tanto no hay un vínculo de dependencia, y que el grupo específico que presentó la demanda ha insistido en su deseo de conseguir más recursos, aun cuando pueden ejercer su actividad sin prohibición alguna. Según el abogado demandante, serían unos 430 pescadores afectados por la decisión de ENAP, que además suma el no pago de cotizaciones previsionales. Así, el monto total por el supuesto incumplimiento de contrato de la compañía sería de unos 4 mil millones de pesos, eso sin contar el daño ambiental. El derrame de petróleo en la bahía de Quintero se produjo el 24 de septiembre y según ENAP, fueron 22 mil litros de crudo vertidos a raíz de una filtración, pero un informe de la Fiscalía Marítima finalmente aseguró que fueron 38 mil litros, contaminación que se extendió cerca de 23 kilómetros. Iván Carvajal, CNN Chile.